Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo chicos y hoy tenemos todas las filtraciones recopiladas en una, ¿vale? He esperado un poco a publicar este vídeo porque han salido muchas cosas desde ayer por la tarde y entonces, bueno, pues he querido traeroslo todo comprimido en un mini vídeo. Ya sé que todo esto se filtró ayer, lo he dicho, pero quería traeroslo hoy porque así pues traigo todo de golpe. Así que nada, vamos con ello. Voy a quitarme mi cara para que veáis esto, ¿ok? Porque esta es la primera cosita que tenemos filtrada y es la Sentient Ground, bueno, Attachment Skin, es decir, de accesorios. Como veis, la mirilla será azul, la empuñadura gris y el cañón amarillo. Bueno, un cambio interesante, o sea, un cambio, un Attachment Skin bastante interesante y que tiene pinta de que va a venir, esto ya os digo, esto ya es una especulación mía, creo que va a venir con el Battle Pass, ¿vale? Este va a ser el Attachment Skin del Battle Pass, pero no me hagáis 100% caso. Igual es del evento, porque ahora hablaremos del evento que yo creo que está prácticamente filtrado. ¿Vale? Por aquí tenemos otra que será una, bueno, una skin de Attachment que se llama, bueno, es que lo tapo con la cara, pero bueno, os lo digo, se llama Autumn Lockbone. Eso quiere decir que es arco de otoño y como veis este color así, como naranja. Bien, quedaros con este Attachment Skin porque luego lo veremos que este arma, la de Vigil, va a tener una skin que va a ser como una especie de arco, ¿ok? Y va a ser de este color, así que algo me dice que esto va a ir incluido en el Battle Pass junto con la skin del arco de Vigil. O sea que será una Attachment Skin única y exclusivamente para este arma de Vigil, como ya han habido en estos Battle Pass pasados con Bandit y con, por ejemplo, Capitao. Luego por aquí tenemos la de Search and Rescue, que es azul, queda muy bien con el hielo negro, luego lo veremos. Y esta me huele a mí que va a ser la que venga con la skin de arma universal, o sea que habrá que pagarla, porque de hecho creo que esta es la skin de arma universal, luego lo veremos. Pero vamos, que sepáis que esta skin yo creo que se podrá comprar en la tienda, ¿ok? Luego tenemos esta, que es la Trekking Mistrali, que pues ni idea la verdad, es así como marroncita con un poco de bote de spray y luego el color base de abajo. No sabría deciros cuándo saldrá esta, pero bueno, también tendremos este Attachment Skin, ¿ok? Y bueno, luego tenemos otro que se llama Crest Muscular, es azul, este me huele a que va a venir también en el Battle Pass. Y nada, azulito con la empuñadura un poco verde, ¿ok? Y luego tenemos Wisdom and Hospitality, que es más doradita. Esta tampoco sé, igual esta también viene en el Battle Pass, igual viene en un evento, no lo sé. Está claro que una de estas que hemos enseñado saldrá en el evento, pero no sabría deciros cuál. Yo apuesto a que va a ser esta, la del evento, pero no os lo puedo, bueno, no os lo puedo confirmar. Más cosita, chicos. Vandal de Capcom, no sé si saldrá en el FAPax o en Battle Pass, pero bueno, aquí está. Bastante guay. Skin de Capcom, como de rescate. Van a haber un montón de cosas relacionadas con rescate, que yo creo que todo eso, obviamente, irá enfocado en el Battle Pass. Porque algo me dice que el Battle Pass va a estar como enfocado en misiones de rescate. Entonces, esta skin, yo diría que va a estar en el Battle Pass, ¿vale? Por aquí tenemos un Thermite como con los colores de los drops. Entonces, algo me dice que este Thermite va a ir incluido en los drops de algún evento de eSports de Rainbow Six. Porque estas, o sea, me parece como la skin que tiene Jager, pero esa la daban por comprar el Season Pass. Y ahora el Season Pass no se puede comprar, ya sabéis. El Season Pass, eso que te daba más alfapacks, más porcentaje alfapacks, más chapas, los personajes, descuentos en la tienda. Eso ya no existe y esta skin tiene toda la pinta de ser de ese bloque, porque Jager tenía una igual. Así que, no sé, yo imagino que esto lo dropearán en los streams del YouTube morado, ¿vale? Así que, yo creo que irá ahí. Luego, este Blitz, claramente, es de los drops que dan en los streams morados. Ya sabéis que hace poco estuvieron dándolos de Bandit, Ivana y demás. Así que también habrá uno de Blitz. Luego tenemos este, Serum Technician, que este claramente puede ser... Yo tengo dos... Tengo aquí dos teorías. O bien esto va en el Battle Pass, que son las típicas, porque luego vais a ver que hay un montón parecidas, que son las típicas que vienen en Battle Pass, o bien son las del evento. El evento va a ser algo de zombies, ¿vale? Y yo creo que va a ser para promocionar Rainbow Six Parasite. Entonces, yo creo que el evento va a estar relacionado con Parasite, porque como va a salir Parasite este año, el evento va a ser de eso, o el Battle Pass, no lo sé. Pero bueno, yo diría que esta skin es de evento. ¿Vale? Así que ahí la tenemos, con su skin, que si os fijáis está como roída como por un material, pues es como zombie, alien, como lo quieras llamar. Lleva el logo de Parasite aquí atrás, o sea, más claro, agua, chicos. Así que esta skin también imagino que será del evento, porque ya os digo que el evento tiene toda la pinta de ser de algo de zombies. Una skin bastante bonita para Grildog. Esta tiene pinta de ser de Alpha Pax. Esto de que, bueno, de un bundle nuevo en Alpha Pax, está bastante guay. Que, por cierto, recordad, bueno, haré un vídeo de los cambios. Lo que pasa es que yo creo que lo haré más adelante, cuando ya estén seguros. Pero recordad que ahora, con el Battle Pass Premium, cada cinco niveles después del nivel 100, os darán un Alpha Pack épico, raro o legendario. O sea, que este tipo de skins no son tan difíciles de conseguir. Si conseguís, pues eso, subir el Battle Pass a nivel 100 y luego jugar mucho. Porque, a la larga, lo más seguro es que os toquen este tipo de skins. Bueno, la skin del arma de ese bundle, bastante guay, la verdad, para Grildog. Las moradas están muy guays. ¡Opa! ¿Qué me pasó? Por aquí tenemos a Dalibi de Drops, ¿ok? Del YouTube morado. Así que aquí, pues lo dicho, este caerá en Drops en algún evento. Este es el que os digo que es muy parecido al de Blackbird. No sé, ya os digo, para mí que esto es de evento, pero vete a saber. Así que, bueno, ahí lo tenéis. La skin de BDS de la SMG, bastante guay. Ya sabéis, si es de un equipo de eSports, es de pago. Así que ahí la tenéis. Luego, una de Jin, que también está muy guay. No sé la verdad esta de qué será, pero bueno, ahí está. Prestigious Heritage, se llama. Y, bueno, es bastante bonita. Me recuerda mucho a los bundles de los equipos, o sea, de los países. De los países, no, de los continentes. Que se pueden comprar en la tienda, ¿vale? De los eSports. Así que, bueno, me da un poco un aire a eso. De hecho, dice que es un Jin eSports set. Así que este será de pago 100%. ¿Ok? Luego, una skin de Ace, que está parecido o bien de bundle o bien de Battle Pass. Está bastante guay. No me gusta el casco, pero bueno, el uniforme mola. Además, este color se camufla muy bien en los mapas. Así que está muy crema. Luego, otro bundle para Ace. Lo he dicho. De lo de Parasite. Tiene toda la pinta de que va a ser de evento. Skin de Cloud9. De pago. Ahí la tenéis. Bueno, yo voy a ir pasando. Es que son muchas skins. Vosotros lo pausáis si queréis ver. Bueno, este es un humorado que yo no veo la diferencia, si os soy sincero. Así que, bueno, pues esta skin, que yo no le veo la diferencia. Tampoco es que tenga flores muy en mente. Pero bueno, porque tampoco lo he usado en exceso desde que ha salido. Skin de, ya os digo, de Parasite para Sunfisher. Bastante guay. Esta claramente es de Battle Pass porque estas gafas horribles son de Battle Pass siempre. Es que son horribles, eh. Pero bueno, skin de Battle Pass. Skin de la Six Major completa. Está bastante guay para cero. ¿Quién más? ¿Quién usa cero? Bueno, ahora cero como lo van a bufear técnicamente. Igual se le usa un poquito más. Vale, la skin de Valky de Six Guardian. Vale, esto lo comenté el otro día en el YouTube morado. Hace poco salió una skin de Doc del Six Guardian. Ahora saldrá la de Valky. Y esto es una skin que tú compras. Y el dinero se da a una organización para, creo que era para niños. No me acuerdo. Pero bueno, es una organización benéfica. Así que si queréis colaborar, pues bueno, os compráis esta skin. Y el dinero se destina a esa organización. Creo que además el 100% o el 95% del dinero se destina. Así que ahí tenéis una skin de caritativa, por así decirlo. Que la verdad es que está bastante guay. Me gusta mucho la cabeza, de hecho. La skin del arma de este bundle. También habrá un amuleto, pero bueno. Los amuletos no se suelen filtrar. Vale, aquí viene lo gordo, ¿vale? Esto, como veis, es un kite completamente infectado. Y esto yo creo que va a ser 100% skin de evento. Está bastante guapo, la verdad. Así que, bueno, me recuerda muchísimo a Outbreak. Y nada, yo creo que estas skins son claramente del evento. De hecho, si os fijáis, todas estas van a ser de defensores. Y los atacantes, todas las skins que se han filtrado. Estas amarillas que hemos estado viendo. Estas han sido todo para atacantes. Y estas son para defensores. Que ahora lo iréis viendo, que hay un montón más. Así que ya os digo que casi seguro que va a ser para eso. Bueno, una skin bastante bonita. Así dorada y blanca para Melusi. Posiblemente de Battle Pass. Una skin blanca y negra para Maestro. Posiblemente de Battle Pass. La skin de evento de Warden. Está guay el Warden. A pie. Todo elegante. El zombie elegante. Bueno, Oryx Skater. Perdón. Trepa Montañas. Bueno, sin más. Me gusta el casco. En plan, es gracioso verle con casco. Para que vaya atravesando paredes con la cabeza. Además ahora Oryx con el nuevo personaje que cura. Yo creo que va a estar guay para hacer rotaciones. Porque vas a poder abrir rotaciones con su cabeza y luego curarle. O sea que está guay sin gastar nada. Skin de Knights. Muy guapa. La verdad es que queda genial. Team Empire. Skin del Team Empire. No sé si en un futuro harán attachment skins. Recordad que cuando digo attachment skins. Es que estoy acostumbrado al juego en inglés. Perdonadme. Si no pilotáis ahí inglés. Cuando digo attachment skins. Me refiero a skins de accesorios. Y ya os digo. No sé si en algún momento harán attachment skins de los equipos de competi. Personalmente prefiero que no. Porque yo colecciono attachment skins. Y no me gustaría que las que saliesen fuesen todas de pago. Pero bueno. Está bastante guay esta skin. Una arunia azul. Bastante maja. Yo esta me atrevería a decir que es de bundle. Pero bueno. No lo sé. Bueno. Maestro. Maestro gladiador. A ver. Mola muchísimo la skin. Mola muchísimo. Pero claro. Si te pones este casco. Es que se te va a ver hasta en cuenca. En plan. Es exageradamente grande. Y es que llevas un cepillo de la escoba ahí en la cabeza. Como te cubras en un semimuro. Se te va a ver el cepillo. Así que no sé. Yo quiero el cuerpo. El cuerpo mola muchísimo. Así romano. Está tremendo. Pero ya os digo. Que la cabeza. Nada. Olvídate. Y bueno. La skin de arma. Que está muy guapa. Esta sí que está pepino. Con el as ahí en el lateral. Tal. Está muy pepina. Muy pepina. Me gusta muchísimo. De hecho. No sé si. A ver. Que estaba por aquí la skin de maestro. No sé si cambia. No. No cambia. Digo. No sé si cambia alguna cosita. Pero no. No cambia nada. Bueno. Skin de mira. Del evento. Bastante guapa. Skin. Bueno. Esa era uniforme. Esto es skin del arma. Que ellos queríamos skins a todo. Bastante pepina también. Para Aruni. Ya os digo. Es que esto huele a evento. Que tira para atrás. Tremenda. Aquí con las. Con los pinchos esto. También se ve un poco mal. Luego en el juego. Imagino que se verá mejor. Tendrá más modelado. Tened en cuenta. Que esto no está 100% desarrollado. Vale. Que son filtraciones. O sea que luego se verán mejor. Esta de OneEye. Parece que va a ser del Battle Pass. A mí me gusta. Me parece bastante guay. Queda muy bonita. Con el agua así y tal. A mí me gusta esta skin. Hay gente que me dijo en el stream. Buah esto fea tal. No sé. A mí me mola. Y la cabeza me gusta. O sea que. Sin más. Esto al final son gustos. Hay gente que le va a gustar. Por ejemplo esta skin. Otras personas no. Esta skin. Tengo yo muchas dudas. Pone. IMLab. Vale. IMLab es el programa. Que te permite mejorar puntería. En Rainbow Six. Así que. Yo creo que esto va a ser un patrocinio. De que si te descargas en IMLab. Y lo juegas. Te darán esta skin. Gratuitamente. Me huele a mí. Que va a ser esto. Eso. O un desafío de estos semanales. Que podrás conseguir. La skin. Lo que pasa es que claro. Esto está pensado para PC. Entonces no sé si en consola. Esta skin llegará a salir. Pero bueno. Ahí está. Bastante bonita. Esta es de Battle Pass. Claramente. Porque es de servicios médicos. Así que skin de Battle Pass para ELA. Skin de Battle Pass para Oryx. Barra Lesion. De Rescue. Skin. No sabría deciros. Bastante bonita. Se parece mucho a la skin que hemos visto de Melusi. Para Lesion y Oryx. Que aquí también. Pues tiene un rasgo similar. No sé si será un bundle o qué. No lo sé. Pero está bonito. Además ahí lleva el arma. Está guay. Lo mismo para Finca. Que por cierto. Finca la bufean. Y queda bastante guay. Todo hay que decirlo. Pero bueno. Ya hablaremos de buffs y nerfs. Si no. En el YouTube morado. Me podéis preguntar. Porque me lo sé ya todos. Y la verdad es que Finca. Tiene un mini buff bastante majo. Esto claramente es de Battle Pass. Sin más. Muy sencillita. La Ela calva. Es que parece que es calva. Aquí tenemos a la Ela. También bastante guay. No sé si se... Parece bundle. Pero no lo sé. Porque esos colores no parecen de Battle Pass. Skin de Maverick bastante guay. Me gusta la gorrita. Las gorras de Maverick siempre me han gustado. Lo más. Maverick es que está potente. Está... Está potente. Bueno. Una Aruni. Con la cara destapada. Vale. Bastante guay. Una Aruni. Perdón. Una Nomad. Que me equivoco. Una Nomad con la cara destapada. Está muy guay. Van a ver un par de skins más con cara destapada. Y esta es una de ellas. La otra es Ikku. Y la otra es Frost. Que ahora las veremos. Skin de Rescue. Esta... Yo creo que esta skin va a ser de Battle Pass. ¿Vale? Casi seguro que va a ser de Battle Pass. Porque luego viene la skin de Rescue. Que ya hemos dicho que todo lo que sea de Rescue. De rescate y no sé qué. Va a ser de Battle Pass. O sea que esto. Casi seguro que va a estar en el Battle Pass. La skin de Dark Zero. Como siempre Dark Zero. Sacándose la pija. Y poniéndola encima de la mesa. Porque son tremendas sus skins. La de Chaos. Para Maverick. Va a ser guay. La de Black Dragons. Que está brutal. Muy estilo Call of Duty Black Ops 2. Os lo digo. Se parece muchísimo a las skins de Black Ops 2. Ojalá un montón más de skins con este estilo. Porque queda precioso. La de Black Dragons. Esta creo que es la skin de Season. Creo. Pero no estoy 100% seguro. ¿Vale? Así que ahí está. Peregrinación para Thatcher. Es de color azul. Lo que quiere decir que lo más seguro es que venga en el Battle Pass. También esta skin. Bastante guay. Lo único que Thatcher está baneado siempre. Otra para Knock. Que también me huela a Battle Pass. Porque lleva el mismo estilo que la de Thatcher. Skin de rescate para la FMG. Skin de más rescate para Leon. Que por cierto tendrá Elite. Ahora lo vemos. También tiene pinta de ser de Battle Pass. Esta de Back me parece increíble. Se ve súper bien. Además ese color se camufla muy guay. Así que bueno. Skin también de Back. Muy pepina. Por aquí. Ya lo vemos más en pequeñito. Todos los attachment skins que hay filtrados. Este será yo creo que el de que se pagará con créditos. Este no se puede conseguir porque es de developer. Y todo. Y estos tres son los que hemos estado viendo. Que bueno. Este que realmente es del evento de Parasite. Y estos dos. Ni idea. De cómo se conseguirán. Uno en Battle Pass. Y el otro. Sorpresa. ¿Vale? Así que ahí están los attachment skins. Bueno. Todo esto es gracias a Leo. ¿Vale? Triple Leo. Si le queréis seguir. Filtra todo. Luego esta skin de Ash. En 3D. Con un tubo en el lateral. Muy guapa. ¿Vale? De tricking. O sea que es posible que venga en el Battle Pass esta skin. Así que bueno. Ahí la tenéis. Muy muy pepina. Skin en 3D. Skin de Disrupt Gaming. Skin de Giants. Y skin de Navi. ¿Ok? Navi y Giants. Parece ser que van a tener para Zofia. Ambos. Skin estas. Imagino que vendrán en el Battle Pass. Para Thunderbird. ¿Vale? Para la señora Kanicas. Ahí la tenemos. Bastante guay los dos. Este me gusta mucho. Está muy pepino este. Luego. Skin de evento para Ikku. Y skin. Lo que os he dicho. Con la cara destapada. También de Ikku. Preciosa. Además. Ojo. Que guapilla es la Ikku. Así que ahí la tenemos. Me gusta mucho la cabeza. De este set. Skin de Predator. Esta no sé cómo se conseguirá. Imagino que será un desafío de semanal. Porque ya hicieron uno de los de Predator. Para el fusil de Lyon. Así que es bastante probable. Que esta skin también se consiga así. ¿Vale? Bundle. Del señor Bandit. También de Rescue. O sea que este seguramente venga en el. Si os gusta vendrá en el Battle Pass. Está muy guapo. Skin de Made in Brasil. De pago. Bastante sencilla. Para ser de Made in Brasil. Esta vendrá en el Battle Pass. Porque también es de rescate. De hecho casi seguro que va combinada con esta skin. ¿Vale? Y una reinversal. Se llama así la skin. ¿Vale? Para. Naruni. Y Mozhi. Ok. Esta otra skin que os he dicho. De otoño de Vigil. Que yo creo que se seguirá con el Battle Pass. Casi seguro. Y la skin que hemos dicho que va a juego. También irá con ella. Y luego por aquí. Tenemos. No. Esto ya los hemos visto. Vale. Pues luego tenemos. A ver que os enseñe más cosas. Y bueno. Por aquí tenemos el Elite Lyon. Filtrado. Este imagino que será el que salga. Más tarde. O primero. No sé. Es que está Elite Mouzi. Y Elite Lyon. No sé cuál saldrá antes. Pero bueno. El caso. Elite Lyon. Que se ve un poco mal. Pero bueno. Es León. Del. Bueno. Del Resident Evil 4. Tiene una skin personalizada. Y como veis. La animación final. Es él sacándose escopetas. De debajo del chobaco. A lo más clásico retro gamer. Disparando una mano en la escopeta. Está guay. Luego no sé. Tendrá sonido y tal. Ahora se ve así. Bastante sencillo. Pero luego tendrá sonido y demás. Y pues quedará. Mucho más guay. Así que este es el señor Elite Lyon. Ya os digo. Bastante guay. La faena es que se vea tan mal. Pero bueno. Ya se filtrará con mejor imagen. Lo veremos. Ya os digo. En el Twitch morado. Y nada. Tenemos por aquí también a Elite Mouzi. Que se ve algo mejor. Pero tampoco os penséis que es esto. Lo mejor del mundo. Como veis. Es una especie de bombero. Australiano. Con el sombrero. Está bien. No sé. Sin más. A ver. Los élites. A mí me parece que están bien. No me parece ninguno completamente horrible. Pero bueno. Este es el que más problemas puede causar. De si es bonito o es feo. Pero bueno. A mí me parece que es arriesgado. Está guay. Tira por ahí el hacha. Moraría que se le clavase a algún compañero. Pero como siempre nunca lo hacen. Igual que Tachanka. Moraría que matase a sus compañeros. En la animación final y demás. Pero bueno. Está bastante guapo. El Elite Mouzi. No sé cuál saldrá primero. Yo diría que va a salir primero Elite Mouzi. Y luego saldrá Lyon. Me huele a mí. Así que bueno. Esta es la skin de Mouzi. Y luego tenemos por aquí. La skin de Frost. Que hemos dicho con la cara destapada. Aquí la tenéis. Preciosa. Me gusta muchísimo su cabeza. Bueno. Me gusta mucho el bundle. Y lleva una skin. Como veis. Del Parasite. O sea. Que no sé muy bien. No sé. A saber dónde es. Que es. Pero bueno. Ahí está. La IQ. Y la Nomad. Que habíamos visto. Y luego por último. Tenemos. Esto. Que tiene pinta de ser. El uniforme. El color de uniforme. Que va a ver universal. Para esta Season. Vale. Que va a ser así. Como marroncito. Y luego. Este es el Attachment Skin. Que hemos dicho. Que se podrá comprar. Casi 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 seguro. Que va muy bien. Con el hielo negro. Así que nada. Estos son todos los cambios. Que os quería enseñar. Todo lo que se ha filtrado. En cuanto a ropa. Espero que os haya molado mucho el vídeo. Que lo apoyéis. Porque recopilar toda esta info. Ya sabéis que requiere un poco de búsqueda. Y nos vemos chicos. Esta noche. En el YouTube morado. O mañana. En el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.